de Género. Muchas gracias. Con su permiso, diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la Mesa Directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Muy buenos días tengan todas y todos, compañeros, compañeras, diputadas y diputados. La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una dolorosa realidad del mundo. Es un tema que las mujeres que representamos a las ciudadanas debemos impulsar con convicción y fuerza, porque ahora es nuestro momento, el momento de avanzar juntas. La periodista Nuria Varela habla sobre el hartazgo de millones de mujeres en el mundo que han reaccionado de manera impresionante frente a la violencia, frente a la opresión y a la discriminación. Hartazgo que ha motivado que cada 25 de noviembre las mujeres alrededor del mundo se hagan presentes en las calles para visibilizar las causas y sobre todo las deudas que como sociedad tenemos con todas ellas en temas de violencia. Las mujeres salen a las calles, han acompañado y han luchado para poner a la violencia de género como lo que es, un tema político que debe priorizarse en las agendas públicas en todos los niveles para garantizar a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencias. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, desde la Curul de las Mujeres, compartimos este hartazgo e indignación. Los hacemos nuestros para dar causa y motivo al trabajo legislativo que realizamos en coordinación con nuestras compañeras diputadas de todas las fracciones parlamentarias. En esta ocasión, de manera especial, con mis queridas diputadas Élida Castelán Mondragón, Marta Moya y con mi amigo diputado Jesús Moreno. El vínculo entre movilidad y género es esencial para la construcción de sociedades igualitarias. Mientras más seguro sea el transporte para las mujeres, mayores serán las oportunidades para que puedan continuar con su educación, acceder a las fuentes de trabajo mejor remuneradas y a mejores oportunidades de desarrollo. Con esta iniciativa, las fracciones parlamentarias del PRI, en conjunto con la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, contribuimos para que los espacios de tránsito y desplazamiento de las mujeres estén libres de violencias machistas y fortalecer así el derecho a la movilidad libre y segura, que se traduce en la posibilidad de cubrir nuestras necesidades sin temor a sufrir cualquier acto de contenido sexual no consentido en el transporte público. Hoy, un día previo al del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, es el mejor marco para la aprobación de esta iniciativa con la que queremos recordar y dejar en claro que la movilidad es nuestro derecho y que las calles también son nuestras. Honorable Asamblea, la Presidencia de la 61ª Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas de Comunicaciones y Transportes y para la Igualdad de Género para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 17ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México presentada por su servidora en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 en sus fracciones 17ª, 36ª y 37ª y 38ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Élida Castelán Mondragón y la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En observancia de la técnica legislativa y aplicando el principio de economía procesal consecuentes con la naturaleza de las propuestas legislativas, acordamos realizar el estudio conjunto de las iniciativas e integrar un dictamen y un proyecto de decreto que contiene la opinión coincidente de las comisiones legislativas. Concluido el estudio… Diputada, permítame un segundo. Gracias. Se ruega a las diputadas y a los diputados y a quienes asisten a este recinto, mantengan en silencio para escuchar la lectura del dictamen a cargo de la diputada Sánchez Holguín. Continúe, diputada. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Concluido el estudio de las iniciativas y ampliamente discutidas en las comisiones legislativas, nos permitimos con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13A, fracción 12, inciso A y fracción 26, inciso E, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo séptima de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, presentada por su servidora, diputada Isabel Sánchez Holguín, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, elaborada y presentada a la aprobación de la legislatura en ejercicio del derecho dispuesto en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quienes integramos las comisiones legislativas con sujeción al estudio realizado, apreciamos que el propósito principal de la iniciativa es que la Secretaría de Movilidad, en el marco de sus atribuciones, combata al acoso y favorezca la erradicación de la violencia de género en todas sus modalidades en materia de transporte. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 en sus fracciones décimo, séptima, trigésima, sexta, trigésima, séptima y trigésima octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Élida Castelán Mondragón y la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Elaborada y presentada a la aprobación de la legislatura en uso del derecho previsto en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y fracción 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Con base en el estudio realizado, las diputadas y los diputados dictaminadores advertimos que la iniciativa con proyecto de decreto propone fortalecer las facultades de la Secretaría de Movilidad para tener movilidad segura con perspectiva de género. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente, conforme al proyecto de derecho derivado de este estudio, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo séptima de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, presentada por la diputada Isabel Sánchez Holguín, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 en sus fracciones décimo séptima, trigésima sexta, trigésima séptima y trigésima octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Élida Castelán Mondragón y la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Segunda, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 17 días del mes de noviembre de 2022, agradeciendo de manera muy puntual a las comisiones legislativas de comunicaciones y transportes, integradas por el presidente diputado Nazario Gutiérrez Martínez, secretario diputado Francisco Bryan Rojas Cano, prosecretario diputado David Parra Sánchez, y los miembros diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, diputado Isaac Martín Montoya Márquez, diputada Jessica Janet Rojas Hernández, diputado Jesús Isidro Moreno Mercado, diputado Fernando González Mejía, diputada Miriam Escalona Piña, diputada Silvia Barberena Maldonado, diputada María Élida Castelán Mondragón y la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, así como de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, integrada por la presidenta diputada Paola Jiménez Hernández, secretaria diputada María Élida Castelán Mondragón, prosecretaria diputada Beatriz García Villegas, diputada Jessica Janet Rojas Hernández, diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, diputada Alicia Mercado Moreno, diputada María Isabel Sánchez Holguín, diputada Aurora González Ledesma, diputada Miriam Mezcalona Piña, diputada Marta Amalia Moya Bastón, diputada María Trinidad Franco Arpero, diputada Juana Bonilla Jaime, diputada Mónica Miriam Granillo Velasco. Muchas gracias. Gracias, diputada Sánchez Holguín.